La fase de grupos ya ha llegado a su fin y tenemos a los 8 equipos que se disputarán los cuartos de final. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la fase de grupos. Esto es el Heraldo. Durante la fase de guía, el dominio fue exclusivo de los equipos coreanos, chinos y europeos. Top Esports y Danwon, que son considerados los favoritos para ganar el torneo, comandaron sus respectivos grupos con relativa facilidad, mientras que G2 y Fnatic no se dejaron intimidar y se mantuvieron como los mejores equipos de Occidente. Lamentablemente, Norteamérica y la Liga del Pacífico tuvieron un flojo inicio, así como el representante de las regiones emergentes. ¿Pero qué hay sobre la fase de vuelta, JJ? Contanos un poco cómo nos cambia. Partimos con el grupo Asuki, donde Sonning y G2 continuaron con su férrea disputa por el primer lugar. El campeón de la LEC parecía tener la ventaja gracias a sus victorias sobre Match y Team Liquid, siendo este último de gran ayuda al haber derrotado sorpresivamente a Sonning. Desafortunadamente para Liquid, esto no fue suficiente para su clasificación, ya que la victoria de los chinos sobre G2 al final de la jornada los eliminaría por tercer año consecutivo. Ya en el desempate, G2 y Sonning tuvieron un juego muy apretado, y cuando parecía que el equipo de la LPL no podía atravesar la dura defensa europea, un estupendo flanqueo de Bink con Gangplank acabó con la resistencia de G2 y le permitió a Sonning llevarse el primer lugar. Con estos resultados, Sonning y G2 clasifican a los cuartos de final, mientras que Team Liquid y Match y se despiden del torneo. En el grupo B, las cosas resultaron mucho más previsibles, pues la escuadra de Danwon dominó de principio a fin. De la mano de Canyon en las funglas se mostraron contundentes frente a PSG Talon y Rogue. Por otra parte, JD Gaming fue el único capaz de quitarle un punto al campeón coreano, pero esto sucedió cuando Danwon ya había asegurado el primer lugar, por lo que el subcampeón de la LPL se tuvo que conformar con el segundo puesto. Ya más abajo, tuvimos a PSG Talon, quien a pesar de no clasificar, logró despedirse con un par de victorias sobre JD y Rogue. Terminado, el grupo B, Danwon y JD Gaming avanzan a la siguiente fase, quedándose fuera PSG Talon y Rogue, el cual tan solo pudo cosechar un triunfo. En el grupo C, JNG y Fnatic pelearon codo a codo por la punta. El conjunto europeo se mostró muy superior en sus juegos frente a LGD y TSM, mientras que los coreanos sufrieron bastante contra de sus mismos rivales. Irónicamente, en el juego de cierre entre ambos, JNG superó a Fnatic en el control total de los objetivos y las peleas, llevándose de esta manera al primer lugar. Por otro lado, LGD se despidió sin pena ni gloria, siendo el único equipo chino en no pasar a la siguiente fase, mientras que TSM acabó el certamen con un 0-6, siendo un ridículo histórico para el multicampeón norteamericano. Con esto, JNG y Fnatic se clasifican a la siguiente fase, mientras que LGD y TSM finalizan su participación en el Mundial. En el grupo D, Top Esports y DRX protagonizaron una encarnizada lucha por el liderato. El campeón de la LPL tuvo un tropiezo en su enfrentamiento contra FlyQuest, lo que le permitió a DRX alcanzarla en la tabla. Aún así, en la última partida del día y luego de un juego temprano muy lento, Knight logró destrabarlo con una gran onda de choque de Soriana, para así poder encaminar a su equipo a la victoria y la punta. Por otro lado, FlyQuest, quien quedó eliminado previamente, se despidió con dos victorias en su último día, mientras que Unicorns of Love, al igual que TSM, se fue con las manos completamente vacías. Top Esports y DRX clasifican a la fase eliminatoria, quedando eliminados FlyQuest y Unicorns of Love. Con estos resultados y dando por terminada la fase de grupos, así quedan los emparejamientos para los cuartos de final. Top Esports se medirá a Fnatic, mientras que Sonic se enfrentará a JD Gaming. Por otro lado, JNG disputará su clasificación ante G2, a la vez que Damgon lo hará contra DRX. Eso fue todo por esta fase de grupos. Ahora los esperamos para definir los cuartos de final a partir del próximo jueves a las 5 de la mañana de México, Perú, Colombia, 7 de la mañana, Argentina, Chile y Uruguay. Yo soy Suki. JJX. Hasta la próxima.